Hola padres de familia y alumnos de CBC en este vídeo tutorial les explicaremos cómo ingresar como alumnos a la plataforma educamos y a la aplicación tips les enseñaremos dos formas la primera para entrar desde tu computadora laptop y la segunda para entrar desde tu teléfono celular o tablet ingresa en el buscador la dirección https dos puntos diagonal diagonal se baja california punto educamos puntocom si tienes dudas puedes consultar un siguiente vídeo tutorial para ingresar a educamos se te solicitará un usuario y contraseña tu maestra o maestro a la brevedad posible te hará llegar durante la semana tu usuario y tu contraseña de alumno opción número uno para ingresar a educamos por computadora o laptop una vez que hayas ingresado educamos debajo de tu fotografía hay varias opciones elige la opción de mis mensajes y enseguida mi correo recuerda que hablamos de tu correo escolar que siempre termina en cbc.educamos.com se abrirá otra página de microsoft y te pregunta si quieres mantener la sesión iniciada da clic en sí se abrirá otra página que se llama outlook este será tu correo escolar en la parte superior izquierda podrás ver un cuadrado con nueve puntitos da clic en él se desplegará un listado de aplicaciones pero en la que tú debes concentrarte es en teams da clic se abrirá la página de teams y si así es lo lograste ahí encontrarás tus materias para verificar esto déjanos un saludo abre la pestaña en equipos ingresa a una de tus materias y déjanos el saludo así podremos saber que ya entraste opción número 2 para ingresar a teams desde la app en el teléfono o tablet la segunda forma de ingresar es entre celular o tablet descarga la aplicación teams al abrirla la primera vez te pedirá tu correo escolar el cual puedes encontrar en la plataforma de educamos debajo de tu foto en mis datos información personal cuentas adicionales y ahí está tu cuenta de correo escolar todos los correos terminan en arroba cbc punto educamos punto com debes anotar todo ojo ten a la mano tu usuario y contraseña de educamos porque puede que también te lo solicite entonces ya conoces dos maneras de ingresar a la aplicación teams uno desde tu computadora laptop y dos desde tu celular o tu tablet hay tres puntos importantes que no puedes olvidar tu usuario educamos tu contraseña educamos y tu correo escolar te invitamos a que entres a la aplicación y te vayas familiarizando con todas tus materias poco a poco irás aprendiendo y cómo utilizarlas entonces nos vemos pronto en donde pues en la plataforma educamos y en la aplicación teams hasta pronto chicos